Lo voy a cumplir. ¿Qué carajo pasa? Sandoval. Ay, Sandoval. Tú me prometiste que yo me iba a ser trasladada de aquí en cuatro días. Ya sé que se adelantó todo y lo entiendo. Pero yo necesito, por favor, que tú me des un día porque tengo que hacer las cosas bien. Tengo que despedirme de mis amigas, despedirme de Cruz del Norte y... Ay, Sandoval. Sandoval, Sandoval. ¿Por qué todo esto? Si sabes que podías hablar conmigo. Yo nunca te fallé. No te fallé, pero no pude. Nunca te he fallado. Pero mira, Sandoval. Siempre te he dado todo lo que querías y más. Entonces, entonces puedo quedarme hasta mañana. Sandoval, Sandoval, Sandoval. Así no. Así no. Llévensela allá mismo al camino de los lados. ¡Sole se va y se terminó! ¡No! ¡Sole no se va a ningún sitio! ¡Sole no se va, Tojones! ¡Sole se queda! ¡Que Sole no se va! ¡No se va! ¡Sole no se va! ¡Necesitamos refuerzos en el comedor! ¡Argente! ¡Necesitamos refuerzos ya! ¡Sole no se va! ¡No se va! ¡Gracias!